Y esto está llegando a las puertas de los Estados Unidos y me gustaría que viéramos esto porque tenemos que estar alertas, tenemos que votar por Trump, pero hay sobre todo que asegurar los colegios electorales, caballeros, hay que estar presentes en las elecciones el día de las votaciones, hay que además olvidarse del voto por correo, ir a votar en persona y hay que participar de los conteos. Tenemos que hacer esto, si no hacemos esto nos van a arrebatar todo lo que hemos conseguido, porque los comunistas están haciendo lo que sea para lograr el poder en los Estados Unidos, pero aún así no lo tienen seguro, porque Trump está demasiado fuerte, demasiado fuerte y un juicio con todos esos cargos que le han puesto y todo lo que tú quieras, pues demora años. No es algo que, esto es Estados Unidos, no pueden hacer como en Cuba que hacen un juicio sumario de tres días, a los tres días para cárcel 20 años o los fusilan. No, esto no es así, gracias a Dios, aún. Entonces, ellos están apelando simplemente a una cosa y es a que Trump se canse, a que Trump decida retirarse o desacreditarlo a tal punto que la gente pues no le vote. Y eso no está sucediendo, su popularidad va en alza, los candidatos que se le oponen van en picada, cada vez tienen menos apoyo y el más popular ahora a todos los niveles políticos en Estados Unidos es Donald Trump. No es Biden, no es DeSanti, no es nobody, es Trump. Miren aquí lo que está sucediendo porque ahora hay un senador que se le ha ocurrido solicitar una flexibilización de las sanciones dentro del Senado de los Estados Unidos hacia la dictadura comunista cubana. ¡Guau! En el colmo de la desfachatez. Mira aquí, por favor, comparte, comparte. Qué asco da la mano peluda del régimen, pero más asco me da la gente inconsciente que viviendo en libertad, que sin vivir ni sufrir uno solo de los ultrajes, se presta cual puta barata a este tipo de payasada. Todo porque le proponen, no porque si esto pasa, entonces vamos a vamos a facilitar el comercio entre este pueblucho que nadie conoce, que nadie viene y van a venir para acá y vamos a ir para allá. Y todo es mentira. Si en esa isla caribeña nada sirve, nada funciona. Los mandan a cualquier parte del mundo y no saben ni encender un aire acondicionado. ¿De qué están presumiendo? ¿Qué es lo que le están vendiendo a estos descerebrados, a este señor descerebrado del Congreso? Y fíjate, siempre son, siempre son, caballeros, siempre son los de un pueblito, los de un condadito, los del medio del monte. Siempre son eso, porque es ahí donde ellos mandan a su lobby y donde ellos pueden trabajar tranquilamente. No importa. Por eso era tan importante la protesta de Eliezer Ávila y los influencers y los cubanos en Tampa, porque ahí acababa de suceder una reunión de ese tipo entre una funcionaria de la embajada de la dictadura y unos políticos en Tampa. Una cosa de educación, una tontería, una tontería. Por eso es que era tan importante esa protesta. Ahora, Jessy, aquí no hay cubano, ves tú, ve a ver la población cubana que hay en el lugar para que ustedes vean, cero cubano. Pero sin embargo, su propuesta es a favor del pueblo cubano, señor. Y esto que tiene que ver con su realidad. Nada. Entonces la justificación es para proteger la frontera. Si a ustedes no les ha importado la frontera, si ustedes llevan tres años con la frontera abierta, la frontera está gobernada por el narco. Hemos visto a los republicanos dar aquí bateo con alto. Espérate, espérate. El tipo va multiplicando de que hay que aprobar las sanciones. Espérate, a ver si entiendo por qué yo no fui a la misa ayer. Que hay que aprobar las sanciones para proteger las fronteras. Sí, para que los cubanos no se quieran ir más en vez de barrer con la dictadura. Lo que hay que hacer es hacer negocio con la dictadura para que los cubanos se queden en Cuba felices con la dictadura. Toda la cantidad de inmigrantes que tienen ellos ahí en la frontera. Que no somos ni siquiera como la mayoría. Nosotros somos un grupito así comparado con otros grupos que están caminándose acá. Ecuador, México mismo, etcétera. Negocios, el problema es que no negociamos lo suficiente. No hay comercio suficiente. De nada distante ese cuerpo. Mientras matan los candidatos presidenciales. Mientras matan los candidatos. Mientras ellos están comiendo esa caca. Déjame no ponerme tan... No tirarme para el sol tan temprano. Y mira qué importante es esto. Porque además recordemos siempre, como decía López Pichón, esa patra. Qué curioso. Está intentando, por supuesto, como es que lo cogen donde no hay cubanos, donde ellos no tienen oposición, donde nadie le va a hacer una fuerza, una buena protesta, como corresponde, se dan cuenta. Entonces pueden operar, digamos, caminar como Pedro por su casa. Pero qué interesante porque esto ocurre en el contexto, señores, que hemos visto. Que están intentando que los artistas normalicen de nuevo la realidad cubana, la dictadura cubana. Un nuevo canso de entrada también haciendo y deshaciendo. Bueno, leer la regreso del intercambio cultural. Ojo a eso. Eso míralo. Porque ya te estoy diciendo, uno de los mejores discursos que le he escuchado a Alex desde el primer día que abrió ese show. Mira aquí. Controlar la frontera es básicamente, bueno, pues quitar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, levantar el embargo, poner un embajador en La Habana y ya con eso se soluciona todo. Están en todas partes. Y esa es la misma agenda de Buenarrou. Esa es la misma agenda de Cuba Study Group. Esa es la misma agenda de Ivocancio. Esa es la misma agenda de Joe García. Esa es la misma agenda de Biden y Obama. Eso es lo que quieren. No les importa. Ni les importa. Pregúntale al señor este pelado. Pregúntale a él si él sabe que la seguridad del Estado citó a una niña de tres años a interrogatorio que ya enseguida saltaron, saltaron los viveros, los rosaditos, los opositores, que después yo hablo de ellos. Entonces dicen hay otra o la ataca a la oposición. Señores, yo no ataco a la oposición. Yo no ataco a nadie. Yo digo lo que veo y analizo lo que hacen. Ni lo digo públicamente y si no les gusta, se joden. Así de sencillo. Esta niña de tres años fue citada por la seguridad del Estado. Eso no le importa al senador este ni le importa siquiera a Michael Vivero. Espirito. Mira este. Este opositor, periodista independiente. Todos han escrito en el estornudo, en el toque, en el este, en el otro. Todos han pasado por los mismos grupitos. Ya se sabe que el estornudo recibió 50 mil dólares. y creo que fue de George Soros. Entonces, después hay una revolución de la víctima con Camila. Ay, pero cómo va a decir eso? Bueno, mira, esto es el gran que le dio el estornudo. Digo que le dieron el estornudo en el 2017. Dice ahí Sandy, dice la 2017. Míralo ahí de la fundación de George Soros. Uy, qué fuerte esto. Mira, 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 espérate, espérate. Mira, después ya que hace que lo vamos a ver después de esto, porque esta mañana es que a la mañana ponen su buena. Mira, que arrestaron a Tecachi. Se lo acaban de arrestar y se acabó el concierto. Vamos a ver después, después de esto. Arrestaron a Tecachi. Hace 24 minutos y después es un breaking news. Es un breaking news, se ha arrestado a Tecachi. Última hora, última hora y además última hora. Chocolate reconoce que el régimen castrista o el Boris, que puede ser o no lo mismo, pues le pagaron para que promocionara el festival comunista. Espero que te hayan pagado suficiente para aguantar todo lo que te ha caído, Choco. Vamos a ver ese video, Choco, reconociendo eso. Así que ustedes like delante ahí. Y miren nada más y nada menos aquí, que no me gusta porque es Habana Money Follower, que este me parece que es un seguroso. Pero tú sabes que ellos se echan a la tierra los unos a los otros. O sea, ahí lo hemos dicho muchas veces, ser amigo de la dictadura es peor que ser enemigo, porque ellos te echan para delante en cualquier momento y te echan a los perros cuando ya no les sirves. Y él esternudo, pues ahora mismo, mira, acaban de publicar el gran que le dio George Soros, 50 mil dólares en 2017, lo cual nosotros habíamos denunciado ya, ¿verdad? Porque el señor Carlos Manuel Álvarez, el paracaidista de San Isidro, que ha estado contratadora todo el tiempo, que además después que el sexto hace una acción preciosa en el juego de pelota, hace una acción asquerosa y se tira para borrar o robar titular y coger y levantar su propio perfil en ese juego de pelota, en el que le ganamos a la dictadura y le metimos una pila de carreras, pues es aquí. Y recordemos que él estaba en la directiva del estornudo o está en la directiva del estornudo, supuestamente. Por favor, comparte, comparte como si no hubiera mañana, mira esto aquí. Vivero ha pasado por ahí, todos han pasado por ahí, por el estornudo, por el toque, por todas estas plataformas, que es a lo que yo le llamo los opositores rosaditos, por los opositores de mantequilla. Bueno, pues, Michael González Vivero, ponlo ahí, San Isidro, por favor, ponlo ahí. Mira lo que dice. Qué barbaridad, dejen de mentir, que una niña, cómo la van a citar, esto es mentira. ¿Cómo va a ser? Ay, la oposición que dice oponerse. Ay, yo voy por ella, la citación. Ay, 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 ay. ¿Usted cree que un opositor que defiende semejante barbarie se opone a algo? ¿Usted cree que un opositor que no aprovecha la mínima? Momento. Un momento. Ok, gracias, Sandra, por ese súper chat. Dice, hay que seguir dándole duro porque ya están chillando. Así que vamos por buen camino. Así mismo es, mi amor. Mira, Michael González Vivero, una de las poquísimas personas que yo tengo bloqueadas en redes sociales, porque es de los perros asquerosos esbirros más grandes que yo he visto, acosador, y una persona que estaba asignada a mi persona, bacá redundancia, que dondequiera que yo hablaba, él le sacaba un twist, a una, tergiversaba lo que yo decía para, imagínate, a dónde debo vivero el día que yo lo bloqueé ya, fue que yo le puse en una discusión sobre política norteamericana a Norges, yo le puse a Norges en un comentario, mira, no, es que tú, yo no sé si tú has visto esto, lo otro, estábamos debatiendo algo, si sabes inglés, dímelo para enviarte un video que tengo que está buenísimo para que te enteres de lo que va, porque realmente me parece que no lo has visto, que no tienes la información. ¿Tú sabes lo que el tipo le dijo? Fíjate, si eres, me dice a mí, Liu, tú eres una racista, porque estás asumiendo que Norges no sabe inglés, porque eres negro. No, te creo, hay que joderse, tía. Dime algo, ese día lo bloqueé, porque ya ese día ya tú y yo podemos tener muchas diferencias, tú puedes, fíjate que yo no tengo un problema con las clarias comunistas, ni nada, pero cuando ya tú eres tan sucio y asqueroso, y además vas por la vida de periodista independiente y de opositor que quiere la libertad de Cuba, yo no, 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 ahí yo no voy yo, como mismo bloquea a Claudio Fuente, a Claudio Fuente, que después de haber trabajado años conmigo empezó a ponerme en mis conversaciones con Ángel Moya en un post determinado, a ponerme Liu, tú eres obvio del Estado. Así, nadie no, discúlpame, yo no voy a entrar en esto contigo, porque ya, eso es lo que habla de ti, no habla de mí. Totalmente, totalmente. ¿Ok? No habla de mí. Mira lo que le pone en Marcos. Mira, no, y además otro detallito con Marcos Viveros, que también conmigo fue feroz, misógeno a todo dar, Didier se coge y lo sazonado para atrás, durísimo, esto es lo que para tú sabes. Recordar que Marcos Viveros se paró con tremenda cara a decir que la denuncia del doctor Ariel Ruyusquiola era mentira, ¿vale? Yo creo que si hay un punto donde tú caes bajo y ya te enfantas demasiado en negar el hecho de que la dictadura inoculó con BH SIDA al doctor Ariel Ruyusquiola, ¿vale? Entonces yo pienso que, dicho esto, no queda mucho más que decir. Exacto, exacto. Y decir también que fue de los que ha condenado siempre Ferrer. Siempre ha estado en contra de Ferrer. Siempre ha estado en contra de Rosa María para allá. También. Acuérdate que la prueba del Chivato es, ¿qué piensas de Ottawa? ¿Qué piensas de Rosa? ¿Qué piensas de Ferrer? Está así. Claro. Y lo peligroso es también entonces que retira la cantidad de dinero. ¿Que reciben? Exacto. Esa es la parte. Para después criticar a los grandes que no reciben otras personas. Y inventar y difamar que las otras personas reciben grandes. Mira, cuando sale lo de la niña, el señor pone este post diciendo que no es verdad lo de la niña, que es mentira. Sin hacer una llamada, un periodista, un supuesto periodista, sin hacer una llamada, sin verificar, sin decir, pero déjame preguntarle a la esposa del preso, a la familia del preso, déjame verificar. No, pone el siguiente post y dice, es mejor llamar brutos a los policías, pedir una aclaración formal al minín, incluso reírse de la tragicomedia, pero tomar al pie de la letra la noticia de moda, que una niña de tres años fue citada por la seguridad del Estado para interrogarla y que de no comparecer será acusada de desobediencia es tan estúpido como haber rellenado el formulario de citación. Se ponen al mismo nivel policías y opositores. ¿Somos igualitos? Ah, sobre lo mismo, es que ahí va la otra línea de mensajes de que o somos igualitos o somos peores, ¿vale? Todavía ahí nos llevo bien, vaya, por lo menos somos iguales. No somos peores, mira, no somos peores. Ellos citan a la niña de tres años, amenazan a la madre, que si no es la niña de tres años la van a procesar o le van a poner una multa, pero nosotros somos los malos, ¿eh? Porque lo denunciamos. Pues claro. Somos igualitos que los policías. Claro, claro, sí, está así, está así. Es igual que la línea de mensajes que nosotros vivimos del dolor del pueblo cubano y todo eso, y el de ser explicaba que es imposible que nosotros querramos que la dictadura se quede para vivir de eso, porque ¿cómo yo me voy a parar a combatir todos los días lo que se supone que me da de comer? Eso no tiene pie ni cabeza, ¿sabes? Es como que yo quiera vender en mi tienda, me voy a estar shop, usted va a parar ahí, se compra los regalos, y yo te diga que empieza a hablar mierda de mi tienda, y todo el día me diga, no compra la tienda y mi tienda es una mierda, es un ejemplo, que te sonora cosa, es verdad, tú me entiendes, mi tienda es la mejor y la más completa. Usted vaya para allá, se vuelve a shop y se compra los regalos, me he personalizado, me he vuelve a shop. Pero es que no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido, y fíjate si es un descarado que pone, una niña de tres años no ha sido citada a un interrogatorio, porque eso es imposible. Una niña de tres años jamás será interrogada, y menos sobre política, y ahí va a poner a José Martín, como buen comunista. Ni José Martín, ese genio nacional hubiera podido responder a los tres años ninguna pregunta, que no, bueno, parece que eso los policías de Capri no lo saben, mi amor. Perdón, viste, tienes que hablar con ellos para darle un poquito de cultura general, porque ellos pensaron que la niña es prodigio. Pero fíjate como él sale al momento a atacar a las personas que dan la noticia, atacar a la oposición, eso es Michael Vivero, ¿ok? Y atacar el mensaje de la madre, porque pusimos ayer, si no han visto el show, les recomiendo que lo vean, que en realidad el ataque aquí es contra un mensaje clarísimo, de una madre, de una esposa, de un preso político, del 11 gotas, de las protestas de julio, que se para ahí y le dicen, mira, a mí no me estén ofreciendo ninguna ayuda, ustedes son unos descarados todos, yo lo único que quiero es la libertad de los presos políticos, donde desde un aplome absoluto, una solemnidad absoluta y una dulzura también, y una fortaleza al mismo tiempo, pues hace un llamado a las madres cubanas y a los familiares de los presos políticos, vamos a posicionarse y a denunciar y a salir, a hablar por los presos, darle voz a sus propios presos y hace un llamado al pueblo cubano. En realidad, todo eso que Michael está haciendo, ¿verdad? Está, es contra ese mensaje. ¿Qué queda clarísimo? ¿Por qué olvidarte de la niña y todo lo demás? A él lo que le molesta, a él te das cuenta que mi niño, ok, si no lo eres, vamos, que te pareces, ¿no? Porque estás respondiendo a una agenda, vamos. Eres un chivatón, Michael, eres un chivatón, en mi opinión, eres un chivatón, porque al final, lo que él sabe... Yo me cuido y ella lo hace. A veces que nosotros somos, mi amor, el complemento perfecto, porque cuando una anda contenida, la otra se va a los pagados sin freno. Esa es la maravilla de este show. Mira, ellos lo que están tratando de opacar, ellos saben perfectamente la importancia de un hecho específico, que puede ser detonado. Ellos saben que una niña puede ser detonante, que esto es algo tan absurdo, precisamente, y tan chocante, que puede desatar un estallido, que puede desatar un movimiento de madres por la libertad. Esto lo puede desatar. Y ellos lo saben. Y por eso inmediatamente sacan a sus perros al margen de si se echan para adelante, si quedan en evidencia, si no quedan en evidencia, los echan para adelante y los delatan, porque necesitan acallar inmediatamente y desacreditar la causa. Porque eso lo que levanta es un movimiento. Vamos a seguir con Alex, porque esto no tiene precio. Mira aquí oportunidad para señalar la brutalidad y el abuso de quienes los tienen machucados. Se puede llamar opositor. Este tipo que le hace está en contra de esto y enseguida se manifiesta este peluito. Pero si le hace. Hay una oda al concierto de Pablo Milanes que cantó frente al Che Guevara. Son opositores, son periodistas independientes. Igual que buena, mi querido Benarro, buena, buena, güenadi, tan bello que también la oposición radical, la oposición impositora, la oposición no sé qué. Ellos son los buenos, ellos son los que quieren dialogar, los que son democráticos, los que quieren resolverlo todo con el perdón y el olvido. Los que están a favor de que el pueblo se manifieste, pero no le piden al pueblo que se manifieste. Los que están a favor de que el pueblo haya salido el 11 de julio, pero también le piden al pueblo que no vuelvan a salir porque total no sucedió nada. Hay una publicación que le estoy contestando, estoy en medio de la bronca con ellos. Ay, la oposición radical y la oposición que es democrática. Ay, porque como dicen, como fusilan, igual que el noticiero fusila la reputación de los opositores. Camila en Cubane me hizo lo mismo. Guau, 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 no, no, mostrar la realidad, decir tus relaciones, mostrar la escaleta de el banco de relaciones que tienen entre ustedes. Mira, a ti te parece que no es prueba suficiente? Nunca hay prueba suficiente para demostrar que un agente de opinión o un agente de influencia o un agente de lo que sea es agente. Nunca lo hay con los cinco espías de la rea vispa. Tampoco había prueba suficiente y por eso hicieron y deshicieron lo que les dio la gana. Yo no te comparo con ellos. Yo lo que comparo es que la denuncia es válida. Y si hay un entramado y si hay un nivel de relación y si hay una pirámide, la periodista tiene derecho a escribir de ellos y decirlo porque tú no demanda Cubane o porque tú no demanda Camila. Hazlo porque no lo haces. Si todo es mentira, si no hay nada que nada que ellos puedan probar, porque tú no lo demanda, demanda. Y en el medio de demanda, en el medio del supina, en el medio de todo, se sabrá quién le pagó a quién, qué dinero llegó a quién, si alguien le pagó a alguien, si hay conversaciones que se puedan tener acceso. Ah, no, pero enseguida es mejor los opositores estos que son malos y nosotros que somos los buenos, que somos las víctimas. Pero bueno, cuando yo le contesté, le metí ahí su su párrafón porque yo no le contesto a las imbecilidades. A mí eso es lo que él diga, lo que va a hacer, pero a este tipo de post sí le contesto. Y entonces cuando le contesté, tú sabes cuál fue la respuesta de mi querido Buenadi? Poner la foto mía con Rosa María en el avión cuando el 15 de noviembre no nos dejaron volar. Y entonces dice, bueno, pero si ustedes le pidieron el nivel de raciocinio, porque ellos no son imbéciles, ellos se hacen los imbéciles. Si fueran imbéciles, tú los vas. Tú dices, bueno, estos imbéciles de a lo que coman hierba, pero no, 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 ellos se hacen los imbéciles cuando le da la gana. Y todo es relativo y nada se puede constatar y nada se puede demostrar. Y todo es así cuando son ellos, cuando es la trama rusa contra Trump, contra alguien de la derecha, ellos la mantienen cuatro años y no pasa nada. Y ahí no hay nada relativo. Ellos lo saben y ellos lo confirman y ellos lo sienten. Son unos descarados. Como quiera que usted lo tire, a donde quiera que usted lo ponga, siempre caen del lado del descarado, con el descarado para arriba, para ti, para arriba. Siempre. Eso no falla. Busque ahí, busque ahí, en la página de Buenadi. Mire ahí el post del que yo le hablo. Sí, las MIPIME son la solución a todo. El denunciar la relación de los lobistas, de los que quieren aquí flexibilizar sanciones. No, eso no es, eso no es comprobable. Eso no es FACT. Eso no es nada. No, 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 no. Eso no es prueba de nada. Eso es objetivo. Bueno, pero eso es que es mi opinión. Es mi derecho. Y ahí tienen todos los derechos. El pueblo cubano es el que no tiene derecho a nada. Y si se aplicara la gran visión que ustedes tienen, seguirían sin derecho. Porque cuando Obama se quedaron sin derecho, igualito que están ahora. Bueno, cuando Obama los reportes de represión fueron impresionantes. Y ustedes nunca se manifestaron contra eso. Señores, estamos rodeados. Rodeados de aliados de la dictadura. Porque además no conozco un solo aliado de la dictadura. Ni uno solo conozco. Ni en la música, ni en los intelectuales, ni entre los artistas, ni entre los ejecutivos, ni entre los lobistas. Ninguno conozco. Que sea capaz de decir, sí, yo abogo por eso y yo creo que eso está bien. Ninguno. Todos se declaran anticomunistas, pero todos se abren de pata. Se abren de pata, literalmente, frente a la dictadura cubana. Bueno, porque imagínate, hay que negociar. Sí, sí, porque hay que dialogar. Bueno, porque imagínate, si los puertos son de ellos, si los aeropuertos son de ellos, las agencias tienen que bajarse el panty frente a ellos. Bueno, nunca han hecho lo contrario. No sabemos si funciona el plantarle cara. Porque quien necesita los vuelos, quien necesita el dinero, quien necesita la remesa, son los comunistas. Fíjate tú, son ellos los que están resolviendo su problema. Y ustedes no han sabido aprovechar esa necesidad que tienen del lado de allá los comunistas, las tristas, las crápulas, las tristas, para ustedes poner condiciones. Nunca lo han hecho. Siempre han cedido a todo. Y la respuesta que le dan a los viajeros es la misma siempre. Imagínate, tú sabes cómo es Cuba. De ahí no salen. Imagínate, es así. Tienes que esperar por el pasaporte el tiempo que sea, porque imagínate, tú sabes cómo es Cuba. Te quitaron el paquete. Bueno, pero imagínate, tú sabes cómo es Cuba. Tiene tu familia que pagar allá doblemente lo que ya tú pagaste. Pero bueno, imagínate, lo mejor es que lo paguen, porque tú sabes cómo es Cuba. Esa es la respuesta que siempre recibirá en las agencias, en los charters, en los que apoyan las MIPIMES, en absolutamente todos. Se quedó vacío. Se quedó vacío. Alex se quedó vacío anoche. Una de las cosas más importantes que dijo es que todo lo que nosotros decimos hacia ellos siempre es conjetura, siempre es difamación, siempre eso no es creíble, eso estás mintiendo, tú estás... No, no. Y lo que ellos dicen sobre nosotros es un hecho. Lo que ellos dicen sobre Trump es un hecho. Todo lo de Biden está en veremos. Todo lo de Hunter, le pones el video, y es lo que te estoy diciendo, hace días estamos compensando. Tú le pones el video de Hunter grabando la droga, con los menores. No, 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 pero eso es talco. Eso es talco. Eso no es droga. Eso no son menores, son flacas, pequeñas, parecen. Están desnutridos. Así son. Y el que nadie, óyeme, me encantó, me encantó que Alex dijera, se hacen los tontos. No es tonto, se hace. Se hace porque no existe alguien que pueda ser tan pero tan estúpido y tenga una carrera universitaria, ¿entiendes? Yo puedo entender que tú seas anormal, retrasado mental, si tú no has estudiado, te haces todo grado. ¿Entiendes? Y tú dices, bueno, hay que por eso, imagínate, está completamente manipulado. Pero una persona que ha sido capaz de graduarse de derecho, tú no me puedes decir a mí que tú, yo te explico los argumentos. Yo a Ultra le puedo pasar eso, vaya. Y ni Ultra me lo creo, ya. Yo a Ultra le puedo pasar que es bruto y que no entiende. Y que yo lo explico 40 veces y él no entiende. Porque Ultra viene de poner música en Guantánamo o en donde sea. Y ese DJ, y es loco y todo eso. Pero Buenadi, que además es un tipo que es solapado, sereno, frío y calculador. Graduador de Derecho que tiene, se ha posicionado a todos los niveles, desde políticos en Estados Unidos hasta la Casa Blanca, CNN en español, desde la cúpula eclesiástica en Cuba hasta la Casa Blanca de Estados Unidos. Y usted es estúpido. No me parece. No me parece que seas estúpido. Me parece que eres tremendo descarado. Y en eso, vaya, es que le ha dado una síntesis, ha hecho una síntesis de todo. De duda. Totalmente brutal. Recomiendo mucho que vayan a ver, porque además eso no se acaba ahí, eso le queda todavía media hora de descarga. Hoy lo veo, hoy lo veo. Todo lo que están haciendo el movimiento castrista, todo lo que están haciendo. Y me encantó también que dijo que la agenda de Hugo Cancio, la de Buenadi, la de Yoh García, la de, no lo dice, pero te lo digo yo, la de las feministas estas, la de Mónica Baró, que se pasea entre, no voy a decir, la de Mónica, la de esa gente. Es la agenda castrista, señor, la de Hugo Cancio. Así de sencillo, la agenda contra la oposición, la agenda contra los youtubers, la agenda contra quienes estamos denunciando las cosas que pasan, es la agenda castrista, señor. Así de sencillo, y así de claro. Entonces no, no es que estamos en contra, ay, porque todo el que piensa diferente le caigas arriba. No, 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 todo el que se me alinea con la dictadura, le caigo arriba. Claro. Y voy a seguir cayendo arriba. Claro. Y eso es lo que los tiene molestos, los tiene molestos porque ya no se les permite esa gracia, ¿no? Y antes tenían todas las tribunas, eran, digamos, durante la normalización, estuvieron, tuvieron bastante, ¿cómo se puede decir? Digamos, toda la prensa, pues los ponía ellos, tenían bastante voz, no existía movimiento de youtubers que les saliera al paso y pusiera las cosas en su lugar. ¿Entiendes? Y están nostálgicos porque antes podía ir a todas las televisoras y hablar y ya está, y era la voz que estaba, una que otra vez un debate con personas como nosotras, pero mayoritariamente tenían el control un poco de la narrativa, por decirlo así. Sí. Y ahora eso es lo que nos soportan. Nos soportan. O sea, que seamos amados. Que seamos amados de tener cero accountability, que es cero rendición de cuenta, cero oposición, porque al final, déjame, déjame, al final, la oposición cubana ha sido activista, y por eso es que les molesta tanto al youtuber. Porque la oposición cubana no ha sido oposición política, ha sido activista, y ha estado siempre jugando al juego del gato y del ratón, y han estado siempre huyendo del acoso, o denunciando el acoso, o sufriendo el acoso, tirándose en el piso para que no los muevan. No han podido hacer realmente debates políticos, que es al final lo que nosotros estamos haciendo cuando dicen, esto es chisme, esto es chanchullo. No, es debate político lo que se está haciendo. Eso es brete, son unos breteros, son unos chusmas. No, es debate político lo que se está haciendo, debate de las ideas, que es lo que ellos odian porque pierden. En el debate de las ideas, pierden, porque defienden una dictadura, defienden la opresión, defienden la miseria, defienden la muerte, la enfermedad. Y por eso es que ellos están histéricos contra los activistas, los youtubers activistas y los artistas que defienden la libertad, que arrastran pueblo también. Porque ellos, hasta el otro día, tenían controlados los programas de televisión con productores y hasta anchores que defendían su agenda. Señora. Y con opositores que estaban contra la pared, que no pueden salir ni a la puerta de la casa porque tienen la patrulla. Que no pueden decir ni esta, no pueden hablar con un vecino, no pueden decirle nada. Porque el vecino es el CDR o si te oyes del CDR te meten preso. Correcto. Y te hacen que te mudes y te quitan la casa y no te dejan hacer política, que es al final lo que estamos haciendo los youtubers. Rendición de cuentas y oposición política y látigo con todo lo que hacen mal y denunciando todas las injusticias y denunciando a todas las mariconadas. Eso es lo que está pasando y por eso usted ve el gallinero encendido. Estamos ganando. Hashtag. Hashtag. Estamos ganando. Gracias a eso.